Con la reciente apertura de negocios, las reuniones y las protestas que se han llevado a cabo a nivel nacional, un notable incremento en casos de coronavirus, principalmente al sur y al oeste del país, mantiene a los hospitales ocupados. Como la mayoría de estos virus, pues tienen un periodo de incubación de alrededor de dos semanas. Por lo tanto, ahora es que estamos viendo esa ola que se está incrementando los casos. Lo más preocupante es que en un periodo de dos semanas, los nuevos casos han incrementado en más de un 25% en más de la mitad del país. Expertos de la salud consideran que el mayor error radica en no cumplir con los protocolos establecidos. Como nos están viendo de que los casos han habido tantas muertes, pues la gente está como que más relajada y nos están siguiendo las medidas de precaución. Antes de partir al área de la frontera la mañana del martes, el presidente Trump atribuyó nuevamente el aumento de casos a la cantidad de pruebas de detección que se han realizado en la nación. Al tener más casos suena mal, pero en realidad es que por los casos que descubrimos tenemos una tasa de mortalidad muy baja. Por otra parte, El doctor Fauci testificó ante la Cámara Baja que continuarán haciendo pruebas de detección y negó que el presidente Trump les ordenara parar las mismas. Fauci también señaló estar cautelosamente optimista sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus para finales de este año o principios de 2021. Según las investigaciones que hemos hecho, se especula que para el otoño es donde haya otra ola. Entonces hacer un virus que en un periodo de dos a tres meses los anticuerpos empiezan a bajar nos indica que esto es lo más probablemente cuando se haga la vacuna, pues será una vacuna que hay que ponerla todos los años. Mariseth Berení, Telemundo.